hola hola buenas tardes estamos en un lugar que se llama bueno estamos estamos en un lugar muy hermoso que se llama la sabina rumbo a encenada es un lugar muy hermoso unas playas espectaculares como ustedes pueden apreciar estamos aquí a unos escasos kilómetros a encenada miren ustedes la belleza de nuestras playas la belleza de mi chubidubi y miren observen contemplen y enamorense hasta parece que les da envidia donde andamos nosotros una tarde maravillosa soleada personas pescando les les comento que es la primera vez que he venido yo aquí a este a este a este lugar pero está muy hermoso muy hermoso una playa súper hermosa personas pescando aquellos lugares como ustedes pueden ver hay unas lugares muy bonitos por aquí unas como tipo albercas personales no personales pero la gente la hace personal como ustedes pueden apreciar esa agua es la única parte que está muy caliente está porque el agua de aquí de baja california la gente que sabe es una agua muy helada muy helada que está el agua en cualquier época del año pero mucha gente hace a estos estos positivos son muy independientes de la playa claro que se llenan con el agua de la playa pero se ponen tibias no calientes se ponen tibias muy tibias y la gente lo disfruta ahorita está un poco fresco pero ya más adelante unos meses más se va a poner más candente más bonito más de lo que ya está le recomiendo a la gente que viene de visita a baja california visite la salina la salina yo así la conozco la salina algo así se llama muy hermoso lugar muy hermoso lugar y una vez más les presento a mi chubidubi allá y este vídeo lo hice con el propósito de que méxico tiene lugares buenos lugares hermosos donde uno puede venir a viajar acampar y a disfrutar de una tarde hermosa una tarde placentera en este vídeo les quiero recordar que es semana santa y disculpen la movidera pero como ustedes ven hay mucha piedra hay mucha pera y